El Centro Cultural San Ángel abre sus puertas a diversas manifestaciones artísticas y culturales, por lo que es una parada obligatoria para la gente que gusta del arte. La estructura original de este centro formaba parte del Convento del Carmen, sin embargo, a mediados del siglo XIX, fue derrumbada en su totalidad para construir el Palacio Municipal de San Ángel. Fue hasta junio de 1987 que se decidió destinar esta construcción como Centro Cultural, inaugurándose por el Gobierno de la República en 1988. No olvides visitar el Centro Cultural San Ángel, el cual abre sus puertas de lunes a domingo de 10 a 20 horas. ¡Gracias!